...alarmante para todos los jueces, para todos los jueces del mundo. Es decir, acá hay un problema básico, cualquiera sea la idea que se tenga, que Garzón estuviera equivocado, no estuviese equivocado, que sus puntos de vista fuesen correctos, etc. No importa eso. Lo que importa es que hay una dictadura de un organismo colegiado del propio Poder Judicial, que en lugar de limitarse a revocar una sentencia que no comparte, pretende exonerar a un juez. Eso es lo grave. Es decir, convertir un Poder Judicial en una corporación verticalizada. Un Poder Judicial no es una corporación verticalizada. Y los jueces tenemos la más absoluta libertad de criterio para interpretar el derecho como creemos sinceramente que podemos equivocar. Bueno, para eso hay organismos colegiados, para corregir las sentencias. Pero el día que se pierde la independencia interna, bueno, el Poder Judicial deja de ser Poder Judicial y hay un grupo, un cuerpo, que es el que impone sus criterios para abajo y que sanciona a los otros porque los considera sus inferiores, sus amanuenses, sus subordinados. Y no, entre los jueces no hay jerarquías. Entre los jueces hay diferencia de competencia. Y diferencia de responsabilidad por la competencia, sí es cierto, pero no jerarquías. Hay una distorsión temporal entre la demanda, el requerimiento de lo que sea, y la sentencia definitiva. Y para cortar esto se han ido inventando cosas. El amparo, la media cautelares, etc. Y a lo largo de los años, esos inventos que se hicieron para tratar de reducir ese hiato que puede llevar a una absoluta injusticia, se fueron ordinarizando, se fueron convirtiendo en comunes. Aparecen amparos que duran años cuando es la medida urgente de decisión de protección de un derecho. Entonces, cuidado, creo que estamos inventando una cadena de medidas urgentes en lugar de tomar el toro por las astas y sentarnos a decir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer una aplicación más rápida del derecho de fondo y evitar todas estas cosas, o por lo menos reducir el ámbito de estas cosas?